Blanca de Borbón. José de Espronceda. Personajes. Don Pedro el Cruel. Enrique de Trastamara, su hermano bastardo. García de Padilla. Consejero del Rey. Castro. Caballero. Don Hernando. Viejo. Primer caballero que habla. Segundo caballero. Tercer caballero. Don Tello. Alcaide de la prisión de Blanca. Abenfarax, asesino. Su carácter marcado. La estupidez y. La ferocidad. Blanca, esposa de Don Pedro el Cruel. La Padilla, su manceba. La Maga, madre del asesino. Leonor, hija del Alcaide. Acto primero. Escena primero. El teatro representa un cuarto de la prisión de Blanca, con dos rejas de hierro en el fondo y dos puertas, una a. La derecha y otra a la izquierda de los espectadores. Blanca y Don Tello. Varios soldados requisan las rejas y. Se oye a lo lejos música y el siguiente coro. Honor al valiente, lor a las bellas, volad, caballeros, la ligos espera. Los fieros encuentros. Las damas recelan, y allá entre sí mismas. El triunfo os desean. Honor al valiente. Lor a las bellas. Siguen vivas y ruidos del pueblo que van poco a poco, alejándose. Don Tello las voces suenan en la alegre fiesta. Del nuevo infante, que la gloria aviva. Y el contento del rey, cual nueva joya. De la rica corona de Castilla. Todos festejan hoy, todos gozosos. Al rey proclaman en ardientes vivas. Soldados, pronto, requerid las rejas. Nos aguarda el placer. Blanca. Fatal desdicha. En medio el gozo, que decís que reina, cuando mi esposo entre placeres brilla, yo sola gimo y para siempre cubre. Negra noche de horror el alma mía. Un infante, decís. Don Tello. Un noble infante, hijo feliz de la feliz padilla. Blanca. Para siempre me olvidó el impío. Siempre esclavo feliz de sus caricias, en brazos, hay. De esa mujer perversa. Él vivirá, mientras que yo afligida. En perpetua prisión yaceré siempre, entregada al horror que aquí me inspira. Hasta mi vida misma. Y ella en tanto, feliz será. Cuando gozosaría, verá corresponderla al mismo tiempo. En los labios de Pedro la sonrisa. Si ella derrama lágrimas, Dios mío. Nunca su mano enjugará las mías. Don Tello, con aspereza. Nunca castiga a Dios sin que el delito haga el rayo brillar de su justicia. Blanca Dios mirará piadoso mi inocencia. Que yo, infeliz, no provoqué su ira. Don Tello vos blasfemáis de Dios. Blanca. Tenet, don. Tello. Mostrad respeto a la desgracia mía. Ya que la triste que tu lengua ultraja, que fue tu reina desleal olvidas, al menos, a. Cual castellano noble, con una dama usad de cortesía. Don Tello cortesía. ¿Y con quién? Callaré y basta. A los soldados. Están las barras dobles. La alegría. Salgamos a gozar que en tanta fiesta. Del pueblo entero el corazón anima. Base con los soldados por la derecha y entra Leonor por la izquierda. Escena segundo. Blanca, Leonor. Leonor mi padre se alejó. Ya en fin respiro. Y la reina llorando, que abatida. La desdichada está. A Blanca. Triste señora, ni un momento de paz. Blanca. Dulce hija mía, eres tú mi Leonor, tú, mi consuelo. En mi amargo pesar. Sola tú alivias. De mi suerte el rigor. Lloras. Tu llanto, dulce Leonor, mi corazón reánima. Yo perdono a tu padre. No es culpable. El que obedece, no. Leonor. Mas, ¿qué os agita? Nunca cual hoy os vi tan angustiada, nunca en tan cruda y mísera agonía. La crueldad de mi padre, la insolencia, ese cuidado eterno que le excita. A cerrar, a observar, que le arrebata. El sueño y la quietud, tan abatida. No os pusieron jamás. Noble firmeza, noble resignación os sostenía. Blanca secas las fuentes ya de la amargura. Y colmado el rigor de mi desdicha, yo, querida Leonor, necia pensaba. Que el vaso amargo de la suerte impía. Había agotado ya. Que tantas penas, tanta crueldad, a fuerza de sufrirlas, eran ya para mi leves pesares, que ni arrancarme lágrimas podrían. Mas hoy renuevan su fatal martirio, hoy renacen en mí, mi pecho agitan. Con la misma violencia, el mismo imperio. Con que me atormentaron aquel día, cuando lejos del rey, ya para siempre, hallé mi dicha y mi quietud perdida. Iba con ella, di, Leonor, ¿le has visto? Leonor sí, yo he visto hoy al rey. Su frente altiva, coronada de plumas sondeantes, al leve soplo de la blanda brisa. Sobre otros mil guerreros se elevaba. En medio del palenque, allí blandía. El asta formidable, y a los rayos. Del sol naciente deslumbrando, ardían. Sus relucientes armas. Los relinchos. De cien caballos, los ardientes vivas, el rumor del concurso, enajenaron. Mis ojos un momento. Entristecida. Yo los volví después a vuestra cárcel, y en medio de la pública alegría. Se cubrieron de lágrimas. Dios mío. Bizarro estaba el rey, pero a su vista, no sé por qué me estremecí. Sus ojos. Yo no sé qué terror, qué espanto inspiran, que tiemblo siempre al verlos. Blanca. ¿Y ella, dime? Leonor ella también allí, la de Padilla, orgullosa, arrogante se mostraba. Coronada de perlas. Elegida. Reina de la hermosura y los amores. Por vuestro esposo infiel, ella ceñía. La sien del rey con orlas de laureles, recibiendo gozosas sus caricias. Blanca calla, calla por Dios. Dulce me fuera, más que vivir así, la muerte misma. Leonor, dime. ¿Después? Leonor. Yo suspirando. Volví luego a llorar vuestra desdicha, sin querer ya ver más. Blanca. ¿Y qué? Ninguno. ¿Ya se acuerda de mí? No se lastima. ¿Ninguno de mi suerte? Desgraciada. El que adoraste más, ese te olvida. Leonor no todos, no, que acaso el descontento. También en medio a los placeres brilla. Y algunos hay que, con atentos ojos, las rejas de esta fortaleza miran, y os nombran suspirando. Oculto un joven. En derredor de este castillo gira. En la noche callada. Yo, mil veces, extático le he hallado, con la vista. Fija en estas murallas, contemplando. Siempre este sitio en ansia pensativa. Él me ha hablado tal vez. Mi mano entonces. Por vos al preguntarme retenía, y alguna ardiente lágrima brillaba. ¿Acaso de sus ojos desprendida? Blanca inútil compasión. Tal vez la muerte, si le observan aquí, sus pasos siga. No, mi amada Leonor. Si a verle vuelves, dile que huya. Leonor. El infeliz decía. Que si estimaba yo vuestra aventura. Le diese entrada en vuestra cárcel misma. Un momento no más, y yo he ofrecido. Hacerle entrar hoy mismo. Blanca. Tú, hija mía, te has de exponer también, tú has de arriesgarte. No, mi dulce Leonor, mi única amiga, si te apartan de mí, tu padre acaso. Leonor mi padre allá en la fiesta se confía. De sus guardias no más, que entre el bullicio. Entretenidos, su deber descuidan, vuelvo a buscarle, sí. Pase. Escena tercero. Blanca, sola. Leonor, ¿qué haces? Y quién sabe quién es, ni quién podría acordarse de mí, cuando encerrada. Hace ya tanto tiempo, en mi desdicha. Nunca en esta prisión ha penetrado. Ni un rayo de esperanza fugitiva. Cielos. Si Enrique, es imposible, Enrique. Desterrado, infeliz, incierto gira, devorando su amor en el silencio, errante acaso en extranjero clima. Y si él fuera, tal vez. Si arrebatado. De su loca pasión, si se imagina. Valerse, oh Dios, de mi infelice suerte. Ah. No, nunca, jamás, la suerte impía. No cambiará mi corazón. Su hermano, sólo a su hermano adoraré rendida, ya sepultada en negros calabozos, ya víctima infeliz de su injusticia. Es mi fatalidad. Siempre he de amarle. Amarle a mi pesar. Escena cuarto. Blanca, Leonor, Enrique, embozado. Leonor. Entrad, propicia. Nos es la suerte. Si mi padre llega, yo al punto advertiré. Pase. Enrique. Dichoso día. Al fin te encuentro, idolatrada Blanca. Blanca Enrique. Oh Dios. Y tú te sacrificas. Generoso por mí. ¿Qué intento ahora? ¿Pudo traerte hasta mi cárcel misma? ¿A aumentar mi inquietud? ¿Acaso, Enrique, no conoces tu riesgo? Enrique. Tranquiliza, Blanca, tu corazón. Mi único intento. Es salvarte o morir. Toda mi dicha, mi ventura mayor cifro en salvarte. Salvarte, sí, para que Enrique viva. Este déspota atroz, ese inhumano. Tigre, que en ti furioso se encarniza, salva de su furor, libre ha de verte. Cuando más en sus garras te imagina. Prófugo, en mi destierro yo he llevado. Siempre tu imagen en mi mente fija, y entregada al dolor, en triste cárcel, continuante mis ojos te veía. Por ti, gozoso en el mayor peligro. Me lanzaba con ávida codicia, por ti, contra mi rey, contra mi hermano, fiero empuñé la espada vengativa, junté guerreros, me arrojé al combate, luché con él en desigual porcía. La suerte en las batallas caprichosa, mostrose a mis valientes enemiga. Entonces, ah. Mis odios, mi venganza, mi rabia, cual jamás sentí encendida. Roer mi corazón, no me es bastante. El nombre de traidor que me designan, es para mí un blasón. Ah. Si es forzoso. Para salvarte a arrebatar su vida, quiero añadir al nombre de rebelde, el título también de fratricida. Blanca cielos, Enrique. ¿A dónde despeñado? ¿La cólera te arrastra? Tú deliras. Huye, Enrique, por Dios. Ah. No conoces. ¿Cuánto se arriesga hasta mi vida misma? Si el rey descubre tu imprudente arrojo. ¿Quién sabe si ahora mismo cien espías te han conocido ya, siguen tus pasos, te cercan, oyen, si pendiente brilla sobre tu propio corazón la daga que a asesinar a entrambos se destina? Enrique primero yo la enclavaré en el suyo. Oyeme, Blanca. Mi dolor respira. Sólo venganza. La ternura, el fuego. En que otro tiempo el corazón me ardía, esta insaciable sed los ha trocado. Ya en desesperación. Ah. ¿Tú creías que era sólo por ti? Tal vez pensabas que esta pasión que el alma me domina, ¿me la inspirabas tú, tú únicamente? No, Blanca, no, que por venganza gritan. Madre y hermanos por mi hermano muertos, y el seno dejan de la tumba fría, sombras inexorables. Mis furores. No has encendido tú. Lasaña mía, horror tan negro, tan funesta llama, Es imposible, no, tú no la inspirás. Blanca basta, Enrique, no más. Yo le idolatro. Yo a mi pesar le adoro, aunque me oprima, y me desprecie y me abandone. Enrique, ¿acaso yo te hablaba del rey? Oh, Dios. ¿Qué irá? Un astro mismo, sí, cuando nacimos, Blanca, tú y yo, sin duda presidía. Feroz el rey te oprime, te abandone. A una ramera vil te sacrifica, y tú le adoras, y su nombre odioso. Está y su imagen en tu pecho escrita. Y yo, entre tanto, que doquier me vuelvo. En torno al mundo la anhelante vista. Un solo punto en todo el universo. Encuentro para mí. Yo, que mi vida. Cifraba en poseerlo. Yo, arrojado. Lejos de allí yo preso de codicia, como un segundo cántalo, a mis labios. Llegó apenas el agua apetecida. Blanca sí, Enrique, sí, es verdad. Los dos nacimos. Para ser infelices. Destruida. Nuestra esperanza está. Nunca yo he visto, desde que a tu hermano amé, lucirme un día. De ventura y quietud. La blanda calma, los dulces juegos, la inocente risa, placer de los amantes venturosos, no halagarán jamás el alma mía. Desdichada de mí. Si acaso busco, durante el curso de mi corta vida, momentos de placer, sólo me quedan. Tristes memorias de los breves días. De mi infancia feliz, tristes memorias. ¿Qué, acaso más, mi pecho martirizan? Y tú también sin esperanza, Enrique, por un mísero amor, cual yo, suspiras. Enrique y tú lloras por mí. Blanca, tu llanto. Es regalado bálsamo que alivia. Mi amargo padecer. Jamás mi pecho, jamás sintió tan plácida alegría. Yo no soy infeliz. Yo soy dichoso. La más dulce esperanza me reánima, yo puedo liberarte, hacer que vuelvas. Al seno de tu patria, a las delicias. De tu primera era. Tu alma inocente. Allí tal vez reposará tranquila. Los años vuelan y el pesar con ellos. Allí se trocará en melancolía, en recuerdo pacífico y sensible, ese dolor que el corazón te agita. Yo puedo liberarte. Oyeme, Blanca. Aún tengo amigos. Aragón, Castilla, Sevilla misma, auxiliarán mi empresa. Mil descontentos de su rey me brindan. Con todo su poder. Lara, Manrique, solo esperan mi voz, todos me animan. A volver a lidiar, guerra y venganza. Contra mi hermano en su poder respiran. Hoy mismo, cuando salgan del torneo, vendrán conmigo a concertar el día. ¿Qué debemos romper? Blanca. ¿Y qué? Mi esposo. Enrique si es necesario. Blanca. Enrique, me. Horrorizas. Enrique si es necesario, morirá. Es forzoso. Que tú seas libre. Ante las aras mismas, sobre la hostia lo juré. Esta tarde, al declinar el sol, cuando sombría. Tienda la noche su estrellado manto, yo volveré a avisarte la hora fija. ¿En qué libre has de ser? Tú, a alguna reja. De las que al Betis sobre el margen miran, atenta esperarás, y cuando un barco atraviese las aguas cristalinas, la voz del trovador y el son del arpa. Te anunciarán cantando mi venida. Escena quinta. Dichos, Leonor, muy apresurada. Leonor cielos. Mi padre. Apresuraos. Blanca. Enrique. Leonor aún es tiempo, venid. Enrique. Blanca divina. O muero, o te liberto. Adiós. Base con Leonor por otra puerta. Escena sexto. Blanca, sola. Tu furia. Te perderá, infeliz. Ah. Si la dicha. Logrará yo de abandonar por siempre. Este suelo fatal, cual me palpita. Entre el temor y la esperanza el pecho, ¿qué será de mi suerte? Escena vie y blanca, Dontello y Diego García. Dontello. Aquí, García, la inocente tenéis. García. Basta, Dontello. Ya os podéis retirar. El rey me manda. Blanca, nuevos ultrajes siempre. No hay momento. De quietud para mí. García. Siempre la calma. Huyó del criminal. Blanca. Dios. ¿Hasta cuándo? ¿La vil calumnia me herirá? No basta, a par del reino, arrebatarme injusto. Mi propia libertad, y verme hollada, lejos del rey que se llamó mi esposo, por la que ser debiera mi vasalla. No está, tal vez, cansada mi enemiga. De verme padecer. García. Está cansada. La paciencia del rey. Cuando engañado. Cedió otro tiempo a las ínicoas tramas. Del pérfido al buquerque, y con su mano. Os ciñó la diadema soberana, nunca pensó que a un tiempo con su esposa. La discordia en el reino penetrara. Vuestro alegoso amor con Don Fadrique. Benigno os perdonó, cual leves faltas. Blanca es falso, es falso. La calumnia solo. Pudo inventar iniquidad tan baja. ¿Qué delito, decí, he cometido? ¿Para que el rey jamás me perdonara? Yo inocente, ay de mí. Feliz vivía. Allá en el seno de mi dulce patria. Con mis ilustres padres. Sus heraldos. Vinieron en su nombre, y cuando Ufana. Firmemente adorándole, mi dicha. Eterna entre sus brazos figuraba, otra mujer, gran dios. Dios. Ya poseía. El único tesoro de mi alma, y soy yo criminal. Y él me perdona. ¿Yo sin razón de su injusticia esclava? García yo doy que entonces inocente fueseis, Blanca, y ahora me diréis osada, si os pruebo yo vuestro reciente crimen, que es injusta la lengua que os agravia. ¿Tenéis, ahora, el corazón tranquilo? ¿Nada os remuerde la conciencia? Blanca. Nada. García nada os reconvenís. Mitad que escucha. El dios de la verdad vuestras palabras. Blanca él ve mi corazón. García. Decid. Si Enrique. Blanca, aparte. Enrique, oh dios. García. Estáis muy agitada, Blanca, calmaos. Al escuchar su nombre, porque tu corazón se sobresalta. ¿Sabríais acaso de él? Blanca, aparte. Cielos. ¿Podrían ya saber su intención? García, con sarcasmos. Ah. Sus desgracias. Os conmueven tal vez. Tranquilizaros. ¿Qué? ¿No sois inocente? ¿No son falsas? ¿Calumnias vuestros crímenes? Y ahora, ¿por qué no respondéis? ¿Acaso os ata la inocencia a la lengua? Blanca, con dignidad. ¿Y cómo puedo responder a denuestos y palabras? ¿De escarnio y de baldón? García. ¿Y es eso sólo lo que tanto te turba, desdichada? Blanca me turba tu insolencia. García. ¿Mi insolencia? Blanca de un pérfido cual tú la indigna audacia. García, con serenidad. Pérfido es el traidor, el vil rebelde. Que contra el rey y su señor se alza, el que olvidando su deber, perjuro, mueve guerra civil contra su patria. El que eleva pendón en vuestro nombre. Y a un vil bastardo por su rey proclama. Pérfida es la infame que promueve. Esa vil rebelión, la que en su alma, bajo el vellón de tímido cordero, del tigre encubre la traidora garra. ¿Dónde está ese candor, esa inocencia? ¿De qué tanto os japtáis? ¿Veis esta carta? Ella os alegrará, vuestros amigos. Con ella animarán vuestra esperanza. Lástima es que el noble don Enrique, no esté reunido ya con los que aguardan. Proclamarle por rey, los que anhelantes, por sólo daros libertad se arman. Los insensatos que el infierno mismo, a eterna muerte y perdición arrastra. Vedla y negar después. Blanca, fatal desdicha. Desventurado Enrique. Mi desgracia. Se extiende a ti también. García. Todo os confunde. ¿No os hallabais acaso preparada, a golpe tan fatal? Blanca. Ah. Ya respiro. No es para mí esta carta. García no. Esta carta. Es para Enrique. Más, decid. ¿Acaso, no habla siempre de vos? Su confianza. No está cifrada en la extranjera oeste, que por su influjo de la Francia aguarda. ¿Qué? ¿No le ofrecen la corona a Enrique? ¿No le ofrecen tu mano, si te salva? Infeliz. Infeliz. Tú, sí, tú misma, a par del suyo, tu sepulcro labras. Mísero Enrique. ¿Acaso se imagina que el rey ignora su traidora trama, y mientras oculto aquí necio se piensa, ya tu mansión, su intento, sus palabras? Todo patente está. Sus enemigos. Han penetrado ya dentro su alma. ¿Os turbáis otra vez? Blanca, aparte. Oh, Dios. Si fuese fingido este papel. Ah. Si intentara sorprenderme y saber, decí, García. ¿Cómo, por quién se os entregó esta carta? García. ¿Dudáis de su verdad? Yo os aseguro. Vuestra duda calmar. ¿Veis esta banda? Blanca teñida en sangre. Oh, Dios. García, con calma. Prenda. De Enrique, Aguilar el rebelde la enviaba, y el triste mensajero la traía. Para entregar y acreditar su carta. Blanca y él mismo os la entregó. García, sin alterarse. Sin duda, él mismo. Nos la entregó, cuando entregó su alma. Al infierno también. Blanca. ¿Qué horror? ¿Acaso? La misma mano ensangrentada amada. Ya el corazón de Enrique. García, una pausa. En vano ahora. Los hechos negarás con tus palabras. Hartos sabidos son y en vano fuera. Por más tiempo fingir. Oyeme, Blanca. Tú ves en mí tan solo un enemigo, digno ministro de mi altiva hermana. Tú imaginas que gozo en tu desdicha, que vengo ansioso aquí para amargarla. Pues no, te engañas. Mi venida es otra, otro mi intento. Tu única esperanza. Se cifra en mí no más. Sí, yo he venido. Solo para salvarte. Blanca. Mi esperanza. Solo se cifra en ti. Pérfido. Intentas. Deslumbrarme, tal vez. Ah. Tus palabras. Son astutas y falsas. Son floridas. Como el sendero del infierno. García. Acaba. Desahógate, sí. Bastante tiempo. Aquí exhalaste en lágrimas calladas. Tu penoso dolor. Justo es ahora, que libre puedas desahogar tus ansias. Oyeme, por tu bien. Mayor tormento, desventura mayor, Blanca, te aguarda, si no escuchas mi voz. Blanca. ¿Y qué? Tormento, qué desdicha mayor, puede mi alma. Padecer que tu vista. García, con frialdad. ¿Qué? La muerte. Blanca ella me librará de mis desgracias. A par de tus insultos. García. No. La muerte. Yo sé que acaso el infeliz la ansía. Sé que jamás se estremeció turbado. Un corazón valiente al arrostrarla. Mas no es la muerte porque el triste anhela. El espantoso fin que te amenaza. Es la muerte cruel, ignominiosa, lenta, bárbara, atroz, acompañada. De tormentos horribles, de agonía, cubierta de lo propio que arrebata. Hasta el placer efímero, muriendo, de inspirar compasión, la que acompaña. La amarga pena de dejar al mundo. Indigna, bilis en piterna fama. Tú, ante tus ojos, mirarás a Enrique. Morir penando en angustiosas ansias, mientras maldita por el pueblo entero. Como adúltera, Blanca. Oh, Dios. Ah. No. Bastaba. La muerte solo por castigo mío. Era forzoso, aún, añadir la infamia. García y aquí la muerte que te espera, muerte. Que aún, puedes evitar. Tus dulces gracias, tu amable juventud, tu desventura, todo en mi corazón por ti me habla. Tú amas a Enrique. Pero Enrique en vano. Presume libertarla que idolatra. Tú tienes ambición. Tal vez deseas. Lograr del rey y tu rival venganza, volver de nuevo al esplendor perdido. Y el cetro augusto asegurar de España. Yo te puedo auxiliar. Triunfo y corona. Partiremos los dos. Yo te amo, Blanca. Todo lo ignora el rey. Yo, únicamente, sé dónde Enrique está, sé de esta carta, y nunca al rey la mostraré, si ofreces. Callar, ceder, cumplir con mi demanda. Y yo te doy la libertad, la vida, mi corazón, se acerca a Blanca y trata de arrebatarle una mano. Blanca, con dignidad. Jamás. García, con frialdad. Cálmate, Blanca. Siento piedad por ti, tú eres hermosa, y la muerte es cruel. Tal vez mañana. Serás cadáver ya. Sí, considera. Tu respuesta mejor. Cálmate, Blanca. Blanca tranquila estoy. Mi corazón, García, sólo se turba atónito a tu infamia. Huye, monstruo, de mí. García. Blanca, delivas. Piensa en las dichas que el vivir te guarda. Piensa que están tu libertad, tu vida, pendientes de mi voz. Tiembla, si agravias. Al que te ofrece tanto. Un solo premio, y el trono mismo ocuparás de España, Augusta reina, independiente, libre. Yo te lo juro por mi honor y espada. Ya no exijo tu amor, tu nombre ahora. Sólo exijo de ti. Cédeme, Blanca. Aquí la dicha y el placer te esperan, allí la muerte y el dolor te aguardan. Nada hay ya que dudar. Elige y tiembla. Blanca tu odiosa vista con horror me espanta, tu corazón está más corrompido que el aire del sepulcro. Alma villana. Vuélvete al rey, inventa tus calumnias, cubre mi nombre con eterna infamia, y apresura mi muerte. Yo no tiemblo. García tú, pues lo quieres, morirás. Mi alma. He mostrado ante ti. La muerte solo, una vez dicho, mi secreto guarda, si alguno lo escuchó. Blanca. Basta, García. Basta de insultos ya. Pase. Escena octavo. García. Sí, Blanca, basta. Y, pues lo quieres tú morirás. Tu muerte. Lisonjeará el orgullo de mi hermana, y al ver a Enrique perecer contigo. Yo gozaré cumplida mi venganza. Morirás. Morirás. ¿Sois vos, don Tello? Escena noveno. Dicho si, don Tello. Don Tello un hombre ahora encapotado acaba, de salir del castillo. Entre los bosques. Le vi perderse con ligera planta. Quise en vano seguirle. Aún no he podido, conocer cómo entró. Todos los guardias, niegan haberle visto. García. Bien. Dejadle, y si vuelve otra vez, Enrique vaga. Siempre alrededor de aquí. Vuestra cabeza. Responde el rey de la prisión de Blanca. Adiós, don Tello. Pase. Don Tello. Sí. Ya te he. Entendido. Yo doblaré mi celo y vigilancia, y si intentan librarla, yo te juro. Que antes muerta tal vez podrás hallarla. Acto segundo. Un salón del Alcázar de Sevilla, adornado de una. Columnata morisca que termina en un jardín en el fondo. Del teatro. Adorno de la época. Escena primero. La padilla, García. García sí, no lo dudes. Pronunció tu nombre. Con orgullo y desdén. En vano intenta. Mi enemiga humillarme, dijo Altiva. Ella es súbrita, al fin, yo soy su reina. La padilla mi reina. Sí, mi reina. Su arrogancia. Es la del necio que apagar quisiera. El resplandor del sol de un leve soplo. ¿Y aún osa en su prisión llamarse reina? García y acaso no lo es? ¿Qué? ¿Te imaginas, tal vez que lo eres tú? Mísera, tiembla. Tiembla que el rey se reconozca un día, y a ti te olvide por amarla a ella. Blanca es su esposa al fin. La padilla. Ah, sí. Su esposa. Y yo. Yo, solo soy. García. Tú, su. Manceba. La padilla calla, lengua infernal. García. Tanto te irrita. Escuchar la verdad. ¿Acaso piensas? ¿Qué, allá en tu pecho, tus amigos mismos? ¿De otro modo que yo te consideran? ¿Que te dan otro nombre? No, te engañas. Si ellos te adulan hoy, si se prosternan. Ante tus pies, cual cortesanos viles, no menos te abominan ni desprecian. Amarga es la verdad. Mas yo, tu hermano, yo, que te puedo en la difícil senda. De la corte guiar, yo no te amara. Si revistiese de oropel mi lengua. Si cuando al lado del monarca mismo, brillaba sola en la pomposa fiesta, dama del rey te titulaba el pueblo. Y para masajar nuestra soberbia, por nombre vil te llaman la padilla, mientras a Blanca la titulan reina. La padilla y bien, ¿qué importa? A su despecho mismo. El polvo de mis pies humildes besan. García guarda, no sé abajo el suyo un día. Te sepulten tal vez. La padilla. Míseros. Tiemblan. A mi vista no más. ¿Y osar podrían? García todo osarán, si a despertar se llegan. Del letargo en que están, y Blanca entonces, libre, aclamada por Castilla entera. La padilla, oh, Blanca. Blanca. Aborrecido nombre. Siempre en mi oído con espanto suena. García con más espanto sonará algún día, cuando humillada ante sus pies te veas. Y al pronunciar su labio tu castigo, llorosa implore su fatal clemencia. La padilla yo implorar su clemencia. Yo postrada. Al pie de mi rival. Yo, su insolencia, su escarnio he de sufrir. Mil veces antes. Padezca yo las incesantes penas. Del mismo infierno, al filo del cuchillo. Entregando yo misma mi cabeza. García Enrique oculto aquí. La padilla. ¿Qué escucho? ¿Enrique? García sin duda, él mismo. ¿Pero qué? Te aterras. Solo de que esté aquí. ¿Qué? ¿Te sorprende? ¿La padilla cómo? ¿Y a dónde está? García. Tanto te inquieta. ¿Saber a dónde está? Tú no burlabas. ¿Hace un momento de él? ¿Por qué ahora tiemblas? ¿Temes a un miserable? La padilla. Yo. ¿Temerle? Nunca temió el león en su caverna. Al cordero infeliz, que osó atrevido. Penetrar en su umbral. García. No. Mas si. Fuera. Enrique ahora el cazador astuto, que vigilante sin cesar le acecha. Si él intentara sorprenderte. La padilla. Entonces. Su propia sangre pagará su ofensa. García antes que llegues a saber tu riesgo, abatirá su mano tu soberbia. Insensata mujer. Piensa que Enrique. Adora a Blanca, que elevarla intenta. Al trono de tu amante, que te odia, que ya Castilla en su favor se apresta, que él ansía solo libertar a Blanca. Para ofrecerte en holocausto a ella. Y es necesario, la padilla, con ansiedad. ¿Qué? García. Sacrificarlos. A nuestro bien, nuestra quietud. Que mueran. ¿La padilla Pedro consentirá? García. ¿Pedro? Su muerte. Es lo que más su corazón desea. Pedro aborrece a Enrique. La padilla. ¿Y? ¿Sus amigos? García 1, no más, mi previsión recela. Castro impaciente, belicoso joven. Ansioso ahora de vengar su afrenta. Y la oprobiosa muerte de su hermana. Que el monarca engañó. Castro no piensa. Sino en vengarse, o perecer. Su arrojo, su orgulloso valor, su independencia. Fueran temibles, si imprudente él mismo. No ya el camino de su muerte abriera. Con su loco furor. La padilla. Y tanta. Sangre. García aún no estás acostumbrada a verla. Continuo derramar. Bastantes veces. Pedro, tu mismo amante, en tu presencia. La hizo correr. Elige ahora. Verter la tuya, o derramar la ajena. Vivir humilde y despreciable a todos, o ser de todos absoluta reina. La padilla determinada estoy. El rey, García. Escena segundo. Dichos, el rey, hermando y acompañamiento. El rey porque, María, en tu semblante muestras. Señas de tu rebación. Tú, que gozosa. Hoy fuiste gala de la alegre fiesta, hora con triste faz, habla, responde. La padilla la traición contra ti su gardo asesta. El rey, sonriéndose con desdén. La traición contra mí. Tu fantasía. Engaña tu razón. Los que se atrevan. En mí a fijar sus ojos enemigos, fíjenlos sin temor. Di. Que perezcan. Hernando no os sorprendáis, señor, de sus temores. Un dulce miedo la hermosura aumenta. La padilla oye, Pedro. No frívolos recelos. De un miedo mujeril mi pecho encierra. Cercado está tu trono de peligros, y oculto a cero la traición apresta. El rey el volverá contra el cobarde pecho. Del que ose alzarlo, cuando brille apenas. García pensa, señor, que con atento oído. El consejo que dicta la prudencia. Debe escuchar un rey. El rey, con altivez. Un rey tan solo. Debe escuchar su voluntad suprema. García vuestro interés, el bien de vuestro reino, a hablar sin miedo la verdad me fuerzan. Me son más caros que mi vida misma. Si os causa enojo lo que sólo prueba. Fidelidad y amor, si os hiere tanto. La audacia de un vasallo y su firmeza. Al hablar la verdad, alzad el brazo. Y al punto yo vuestro castigo sienta. Más antes pido que me oigáis. El rey. García, esas palabras arrogantes templa. Piensa que hablas al rey. García. Nunca. Mi labio. Disfrazar supo la verdad austera. El rey, arrojándose a él. Traidor. Y osas a mí. La padilla. Señor, teneos. Perdonadle, señor, a. Si me amas, si de una amante tímida las quejas. Pueden mover tu corazón altivo, ya que tu propio bien no te conmueva, óyele por mi amor. Cuando le escuches, premiarás su lealtad. El rey. Basta. Sosiega, hermosa, tu inquietud. García. Reiré. Castilla, vuelve la vista al riesgo que te cerca, contra el que todo tu poder sería. Ahora nada sin mí. Vuélvela y piensa. Si habrás de oír al que a tus propios ojos. Su celo y tu peligro te presenta. El rey di lo que has de decir. Cansan, García, frívolas y atrevidas advertencias. García es un misterio. Retirad la corte. El rey dejadnos solos. Alejaos. Vanse los cortesanos. La padilla. Mis penas. Comparece, señor. Por ti yo vivo, guarda por mí la vida que desprecias. El rey yo sabré defenderte. Miserable. De aquel que insano contra ti se atreva. Vase la padilla. Escena tercero. El rey, García. El rey, como indiferente al principio. García rey de Castilla, la verdad escucha. Mientras que en medio de pomposas fiestas, Augusto Rey, en tu opulenta corte, al dulce sueño del placer te entregas, maquina la traición, y acaso el rayo. Está pronto a estallar. Castilla entera. Levanta ya su bélico estandarte. En favor de un rebelde, las revueltas. Tornan a renacer, y aún aquí mismo. Blanca en su cárcel con amigos cuenta, mientras que Enrique, el rey, interrumpiéndole muy furioso. Enrique. García. Enrique ahora. Trama aquí mismo levantar la guerra. El rey donde se oculta, di. Pronto. Responde. Morirá al fin, pues en morir se empeña. García aquí le ha descubierto un moro esclavo, que sus intentos de continuo observa, y hoy sorprendió a un rebelde mensajero. Del traidor Aguilar. Enlid sangrienta. Con él luchando, le arrancó esta carta. El rey, tomando la carta sin leerla. Hazle venir a mi presencia. Esfuerza. Que yo mismo le hable, es necesario. Ya que Enrique me busca, que me vea. García y qué, señor, pensáis. El rey. Tráeme. Ese esclavo. No me fatigues más. Vase García. Escena cuarto. El rey, solo, muy agitado. ¿Y qué? Mi ofensa. No he de vengar yo mismo. Miserable. Un vil bastardo arrebatarme intenta. Mi trono y mi poder. Ah. Yo le juro. Yo anhelaré en su sangre su soberbia. Mi hermano. Sí. Mi hermano, cuando ahora. Dentro en su corazón mi espada sienta, cuando yo mismo sus entrañas rasgue, cuando expirar en su dolor le vea. Entonces yo le nombraré mi hermano. ¿Y Blanca? Blanca, el insensato piensa. Libertarla. Infeliz. Entre tus brazos. Yo te la arrojaré, sí. Pero muerta. Escena quinta. El rey, García y Aven Farax, vestido de un marsellés, una faja, un puñal, calzones anchos, la pierna desnuda y babuchas moriscas. Rudo y bárbaro en su apostura. García y aquí, señor, el que vigila a Enrique. ¿El rey tu nombre? Aben Farax. Aben Farax. El rey. ¿Cuándo, en qué sitio, le has encontrado, di? Aben Farax. Bilea. Dos días. Vagando en torno del castillo mismo. Donde la reina está. El rey. ¿Le conociste? Aben Farax, con estupidez. No. Mas mi madre, la potente maga, de la caverna del espectro, dijo. Que el hombre aquel que pareció ocultarse, era hermano del rey. El rey. ¿Y tú ya has. Seguido. Siempre sus pasos desde entonces? Aben Farax. Siempre. Sonriéndose ferozmente. Y tuve ya dos veces el cuchillo. Puesto a su corazón cuando dormía. El rey. ¿Y qué te anima tanto a perseguirlo? Aben Farax. La sed de sangre. Y alcanzar tu premio. ¿El rey y el mensajero de Aguilar? Aben Farax, con sonrisa. Tendido quedó en el campo. El golpe de mirada. Siempre en el corazón haya el camino. ¿Cuánto me pagarás si te presento? ¿Manando sangre el de tu hermano mismo? García Aben Farax. Respeta a tu monarca. Aben Farax. Vosotros, cortesanos, sus caprichos. Aduláis con palabras. Yo tan solo. Sé con sangre adular. El rey. Tiembla, asesino, tiembla, no sea que te dé mi mano. El premio que merecen tus delitos. Aben Farax es un crimen servirte. El rey. Miserable. Servirme es tu deber. Junto al castillo. Esta noche estarás en tu caverna. Yo iré allá solo y llevarásme al sitio donde habita el traidor. Aparte. Él me buscaba. Él me hallará, le acortaré el camino. Déjame, Aben Farax. Base Aben Farax. Escena sexto. Dichos, menos Aben Farax, la padilla, Leonor. La padilla. ¿Cómo? ¿Y te atreves a alzarte contra mí? ¿Burlas conmigo? Teme mi rabia. Leonor. Perdonad, señora. Es para el rey. Dejadme, yo he ofrecido. Entregársela a él mismo. La padilla. ¿Y tú os harías en niega a obedecerme? Leonor. Mi designio. Es entregarla al rey. Ah. Perdonadme. Ve, señor, esta carta. Se la da al rey. La padilla. Ultraje. Indigno. Carta de Blanca. De tu esposa. Y dejas. Que así se alegre en el tormento mío. Esta leve mujer. El rey, con ironía. Blanca te envía. Pide su libertad. Teme el castigo. Que merecen sus crímenes. García. Sin duda. Os dará quejas con dolor mentido. Os dirá ingrato. Os hablará de amores. Con dolosas palabras de cariño. Por consejo de Enrique. El rey, repasando la carta. ¿Y pide verme? Leonor muestra, señor, el pecho compasivo, y oye la voz de tu inocente esposa. Yo os ofendo, tal vez. Mas si vos mismo. Llorarla vieseis en su triste cárcel, pálida y abatida, sin alivio. En su acervo dolor, era forzoso. Tener el corazón empedernido. Para no sentir lástima. En sus labios. Se escucha vuestro nombre de continuo. El rey, con sarcasmo. ¿Sólo mi nombre? ¿Y el de Enrique, dime, no la oíste jamás juntar al mío? ¿La padilla no te cansas de oírla? ¿No te enoja? ¿A par de su maldad ver su artificio? Leonor no os irritéis. La reina es inocente. No deis, señor, a la calumnia oídos. La reina es inocente. Ella os adora. Su amor aumenta su fatal martirio. En su negra prisión. Sola, en perpetuo. Abandono y horror, nunca el delito, manchó su alma. Su continuo llanto, su único pensamiento, sus gemidos, son tan solo por vos. Ah. Pide hablaros, vos, su sola esperanza, si ahora impío. Sus quejas desoís, el rey, con sarcasmo. Yo, su esperanza. Bien. Me verá. La mostraré yo mismo. Su atrevimiento y su maldad. García. Sí. Acaso. Útil creyerais el consejo mío, temed verla, señor. Un alma fuerte. Suele tal vez rendirse a los suspiros. De una débil mujer. La padilla, aparte. Y yo, ultrajada, habré de verme ante sus ojos mismos. Antes perecerá. El rey. Leonor, ve y dile. Que ha descubierto el rey un intento iniquo, su perversa traición. Que ya es inútil. Cubrirse o el velo del candor fingido. Su corazón hipócrita. Que es tiempo, Leonor. Piedad, señor, piedad. En su martirio. Vais a darle a la muerte. El rey. Sí, ve y dile. Que me verá mañana. Leonor, aparte. Ya rendido. A mi súplica está. Mísera reina. Va a endulzar la esperanza tu destino. Base. Escena séptimo. Dichos, menos Leonor. El rey sí, me verá y encontrará su amante. Galán y hermoso, cual jamás le ha visto. Yo mismo, yo, le mostraré a sus ojos. Oh. Cuán alegre su cadáver frío. Contemplará, cuando le mire yerto, y a mi gozoso y en su sangre tinto. Sí, me verá. La padilla. Los celos te arrebatan. Tú la adoras infiel. Sí, tu delirio. Es delirio de amor. Si tú la odias, es porque Blanca adora a tu enemigo, por celos, nada más. El rey. ¿Celos? Yo nunca. La amé, ni aborrecí. Su suerte ha sido. Siempre a mi vista indiferente. Ahora. Es mi enemiga. Justo es el castigo. García harto es penoso su fatal tormento. Muera, si es justo. Pero no impasivo. Queréis, señor, que la crueldad sentencie, en vez de la justicia, sus delitos. El rey. ¿Tú me aconsejas la piedad? ¿Te olvidas que hablaste del rigor? García. Rigor. Benigno, propio de la justicia. El rey. ¿Y tú imaginas que debo yo marchar por el camino? ¿Que te dignes trazarme? García, muy turbado. Yo, tan solo, intentaba, señor. El rey. Calla. Ya he visto. ¿Cuál era tu intención? La parilla, con sentimiento. Y yo la tuya. Su castigo. Infeliz. Y yo he de verme. De esa tu esposa al insolente arbitrio, posternada a tus pies. Antes la muerte. Terminará el rigor de mi destino, que verla yo gozando tus caricias, y árbitra, oh Dios. Del corazón que es mío. Árbitra, sí, del corazón que un día. Mi único orgullo y mi ventura hizo, que era mi único bien. El rey. ¿Cómo? ¿Tú piensas que postrada a mis pies, débil suspiro, falso como su alma, me enternasca? Yo sé oponer a frívolos gemidos. Un corazón de bronce. La parilla. ¿Tú imaginas que podrás oponerlo? Un falso brío. Engaña tu razón. Blanca es hermosa. Y aún más hermosa la verás. El brillo. De su lánguida faz bañada en llanto. Realzará su dolor. Tú, compasivo, la verás a tus pies, oirás sus quejas, y, a caso de sus lágrimas sentido, olvidarás mi amor. Y yo, entre tanto, ya de su orgullo mísero ludibrio, iré a llorar en su prisión un día. Que osé elevar mi pensamiento altivo. Al amor de un monarca, en que gozosa, feliz me contemplé madre de un hijo, dulce ilusión de mi esperanza. Ahora, hijo infeliz para llorar nacido. Con su madre también. Ah. ¿Tú creías? Que blanca, presa y en perpetuo olvido, jamás podría dominar un pecho. Que todo entero imaginaste mío. ¿Tú lo piensas aún? Tú no me amas. Yo he sido solo efímero capricho. De tu inconstante corazón. Ahora, al ver tu esposa que ama a tu enemigo, los celos se apoderan de tu alma. Viendo a tu odioso hermano preferido. Sí, no lo dudes. El amor de Enrique. Es a tu vista el único delito. Que ha cometido blanca. El rey. Y bien, mañana. Tú brillarás sobre su trono mismo, al lado de su esposo. Ante sus ojos. Desplegarás la pompa, el atavío. Porque suspira blanca, y tú, tu propia. Decretarás altiva su castigo, y harás tu voluntad. El reino todo. Se postrará obediente a tu albedrío, y, hay del que osado murmurar se atreva. De la beldad ante quien yo me rindo. García Castro, señor, el temerario Castro, intrépido se acerca hacia este sitio. Escena octavo. Dicho si Castro. Castro un noble ante su rey pide justicia. El rey justicia. ¿Contra quién? Castro. Contra ti. Mismo. ¿El rey de qué contra mí? Castro. ¿Qué? De la afrenta. Con que tú propio has empañado el limpio lustre de mi familia, de la mancha. Con que has borrado el esplendente brillo. Del íncrito blasón de mis abuelos, que en vano con mi sangre yo he querido. Intacto conservar. Del torpe engaño. ¿Con qué víctima fue de tu capricho? La honra de mi hermana. Sí, justicia, justicia ahora contra ti yo exijo. El rey silencio. Castro, tu furor perdono. Necio, no intentes encender el mío. Yo soy tu rey. Castro. Mi rey. Yo soy un noble, yo soy igual a ti. Sí, tan antiguo. Es mi linaje como el tuyo. Ahora, si tu rascipia lo dejó abatido, tuyo es el crimen, la vergüenza mía. Solo porque eres rey justicia exijo. El rey y si no fuera rey, habla, ¿qué harías? Castro ya hubiera hollado tu cadáver frío. El rey piensa que no lo soy. No te deslumbre. El brillo de mi frente. Muestra el brío. ¿De qué tanto te jactas, miserable? Castro yo, miserable. Ven. Mi regocijo. ¿Tú no conoces ya? El rey. Yo te prometo. Humillar tu altivez. García. Señor, no es digno. De que vos mismo vuestra regia espada. En su sangre empañéis. Castro, a García. Cobarde y nicuo. Tú si mereces derramar la tuya. En un cadalso vil. García, aparte. Yo necesito que tú vivas aún, necio. No es este el precipicio a donde yo te guío. El rey como. ¿Y aún osas insultar a todos? Tú, delante del rey, osas altivo. Su cólera irritar. Mal caballero. Castro yo, delante del rey, justicia exijo. Tú, por tu voluntad dejas de serlo. Y yo, ya igual a ti, tan solo pido. Que decidan las armas. El rey. Bien, las armas decidirán. Si un hombre en mis dominios más valiente que yo se figurara. Vive Dios. La parilla y porque ciego, al capricho. Has de arrojarte de la suerte. Piensa. Que eres rey de Castilla, que el destino. De un pueblo entero de tu vida pende. Que eres mi único bien, padre de mi hijo. Que quedará en la tierra sin amparo, si tú faltas, señor. Castro, colérico. Hijo maldito, que en pecado y deshonra concebiste, ramera despreciable. Si tu brío. Contiene una mujer. Rey de Castilla, no hagas alarde de él. Vuelve en ti mismo, y abandónala ya. La espada empuña, al campo corre a batallar conmigo. Allí te vengarás, o ni venganza. Satisfecha será con tu suplicio. El rey, arrojándose a él. El tuyo aquí satisfará la mía. La parilla y García le contienen. Y vos me contenéis, y así ese inicuo. Se ha de burlar de mí. García. Señor, dejarle. La parilla despreciable, señor. Venid conmigo, no más tiempo escuchéis sus demasías. El rey, retirándose entre García y la parilla como a despecho suyo. He de arrancarte el corazón yo mismo. Escena noveno. Castro, sólo anda, cobarde, más para verdugo, que para el cetro y el poder nacido. Tiembla. Mil brazos se armarán. Mi furia. Encenderá la guerra en tus dominios, guerra cruel, interminable, eterna, guerra de maldición. En sangre tinto. Tú me verás ante tu propio trono. Arrojarme a matarte. Sí, el cariño. Goza de tu manceba. Mi venganza. Será cruel cual tu delito ha sido. Yo he de hacer ver al asombrado mundo. Otro nuevo Julián y otro Rodrigo. Escena decimo. Hernando, caballeros y dichos. Hernando huye, Castro, de aquí. Pedro me envía, en ira y saña contra ti encendido, para prenderte. Castro. ¿Y qué? ¿Piensas, Hernando, sus órdenes seguir? Hernando. ¿Y tú, hijo mío, lo preguntas? Jamás. Huye, no sea. Que cumpla su mandato un enemigo. Nuestro. Castro. Yo huiré, para volver más tarde. A clavarle un puñal. Primer caballero. En estos sitios. Ha llegado ya Enrique. Está dispuesto. Todo para romper. Hernando. Y aquí. Tranquilos. ¿A conspiraros atrevéis? Primer caballero. La reina. Mañana mismo dejará el castillo, y libre al fin, se asentará en el trono, que con Enrique cobrará el perdido. Castellano esplendor. Castro. De su venganza. Seré yo ejecutor. Si mi destino. Es perecer vengándome, dichoso. Rendiré entonces mi postrer suspiro. Yo daré el primer golpe, yo el primero. Me arrojaré al alí, yo mi cuchillo. El primero hincaré. Segundo caballero. Nosotros todos, secundaremos tu ánimo sobrío. ¿Hermando qué? ¿No tembláis de conspirar ahora, del rey cruel en el palacio mismo? ¿Queréis hacer vuestro valor inútil, dando tal vez del alzamiento indicios? Vamos presto de aquí. Primer caballero. Vamos a Enrique, a libertar a Blanca. Castro. El asesino. De mi hermana caerá. Yo os lo prometo. El agravio de Blanca ya es el mío. Acto tercero. El teatro representa el campo. A la derecha está el castillo, prisión de Blanca, con rejas de hierro salientes. A la izquierda se eleva una montaña. Escabrosa, toda coronada de rocas, entre las cuales, a cierta altura, se ve la boca de una caverna. De la cima. De esta montaña, así como alrededor y al lado del castillo, siguen dos bosques dejando un claro por dónde. Se descubre el Guadalquivir. El fondo del teatro es la otra orilla del río. Es de noche y sol o alumbra la luz, que arde dentro de la caverna. Escena primero. La maga y a Benfarax, aguzando un puñal. A Benfarax mejor después lo aguzaré en su sangre. Mostrándole el cuchillo a su madre. No está bastante ya. Pronto en su pecho. Ha de hacerse la prueba. La maga. No, hijo mío. Tú no le has de matar. Su hermano mismo. Tiene que asesinarle. No concibes. Mi regocijo, cuando Enrique muerto. Por la espada de Pedro yo contemple, al un hermano hollar del otro el cuerpo. A Benfarax sí, madre, sí. Pero su sangre entonces. No verás humeando en el acero. De tu hijo. Ni al dártelo en tu mano. Oiré las carcajadas del espectro. Que vaga en la caverna. La maga. Cuando Enrique. A los pies de su hermano caiga yerto, en las redoblará. Yo le he ofrecido. Un fratricidio horrible. En el infierno. Festejarán al recibir a Enrique, y aprestarán a Pedro otro festejo. Jamás sentí tan puro regocijo. Ni aunque volviera al fortunado tiempo. Cuando, en mi patria aventurosa y joven, libre viví de los cristianos hierros, tanto gozo y placer sentir pudiera. Es imposible. No. Los amos nuestros. Entre sí se encarnizan. Ah. Su sangre. Al fin mi pecho beberá sediento. Mi venganza juré. Para saciarla. Yo os evoqué, demonios del infierno, y vosotros vinisteis, y mi dicha, mi único gozo, mi mayor contento, fue cuando vi que, a mi furor sensibles, un hijo como tú me concedieron. Un hijo en que a mi vista se retrata. La propia forma y el semblante de ellos. A Benfarax, con alegría brutal. Tus furores, oh madre. Son mi halago. Son mi mayor placer, cuando te veo. Correr el bosque en la asombrosa noche, con alaridos y horrorosos gestos. Cuando te escucho hablando solitaria, y oigo de los demonios el acento, entonces yo con júbilo y con risa. Contemplo tu furor. La maga. Júbilo horrendo. Que refresca mi alma. Sí, tu risa. Es la luz del relámpago funesto, precursora del rayo. En tu miseria, tú, al cabo, eres feliz. Tu horrible aspecto. Es terror de los hombres, tu cuchillo. De su maldita sangre está cubierto, goteándola siempre. Tu alegría. Es verlos a tus pies. Hasta el tormento, la furia misma de tu misma madre. Es para mí un placer. A Benfarax. Yo te prometo. Darle el tuyo también. Pronto a ofrecerte. Vendré de Enrique o de su hermano el cuerpo, y, sin ir a excavar las sepulturas. Para traerte descarnados huesos, su vil cadáver palpitante acaso, servirá a tus encantos. La maga. Y otro. Luego. Me servirá también. La del castillo, la que allí gime en miserable encierro, también perecerá. Blanca es cristiana, y esposa fue del delincuente Pedro. La padilla, celosa, la detesta, y aguarda sólo mi fatal consejo. Para matarla. Sí, regó ya el día. De hartar de sangre mi sediento pecho. A Benfarax regocíjate, oh, madre. Yo te juro. Traértela también. La maga. Allá entre veo. Por el bosque una sombra. Si es Enrique, antes que llegue, en la caverna entremos. A Benfarax si me dejarás, madre, asesinarle. La magano. Su hermano lo hará. Entran en la caverna. Escena segundo. La padilla, sola, aparece por la espalda del castillo. ¡Qué hondo silencio reina en la soledad! ¡Qué triste calma! Tal vez el ruido súbito del viento me hace estremecer. Oh cuánto el crimen. Aquí en la soledad remuerde el pecho. No hay voz de cortesanos que lo halague. No aquí lo aplaude el engañado pueblo, y el grito de la tímida conciencia. Se eleva a resonar en el silencio, más tremendo que nunca, y nunca el día. Llega de arrepentirme. Amor funesto, precipita mis pasos en el crimen. Y yo su senda a abandonar no puedo, y arrastrada por mano del destino. La sigo con vergüenza a mi despecho. Pero la sigo, al fin. Tal vez mañana, reciba yo el castigo que merezco. Se para delante del castillo. Aquí está mi rival. He aquí su cárcel. ¿Quién sabe acaso si rompió sus hierros, y, libre al lado de su amante Enrique, espera ahora recobrar el cetro. ¿Que mi amor le robó? ¿Quién, si yo misma, vendré a ocupar el solitario encierro? ¿Dónde yo la arrojé? Tal vez, ah. Blanca. Al fin inspira compasión al pueblo. Mientras que yo, infeliz, yo únicamente. Puedo esperar su escarnio y su desprecio. Y mi hijo. Gran Dios. Ah. Nunca, nunca. Yo me arrepentiré, no. Consultemos. La maga de estos bosques. Sus furores. Yo misma igual haré. Códera y fuego. Brotará el corazón. Oh. Si es forzoso. Perder al fin el esperado reino. Y verme puesta a voluntad de Blanca. Implorando perdón, yo haré un veneno. Que ella habrá de gustar, y ambas entonces. Gozaremos al ver nuestros tormentos. Moribundas las dos. Nuestra venganza. Así veremos satisfecha a un tiempo. Se acerca a la cueva y dice. Maga de la caverna, yo te imploro. Una infeliz demanda tus consejos. Escena tercero. La maga desde la caverna, responde. ¿Quién interrumpe con su grito ahora? ¿Mi trabajo infernal? Mujer, tu intento. Me he desconocido ya. Yo sé quién eres. Vienes, padilla, a consultar mi espectro. No entres en la caverna. La padilla. Sin mis males. Te ha revelado el poderoso genio. Que te protege, oh maga. Sé piadosa, ten de mí compasión. Se oye un ruido dentro de la caverna, seguido de una carcajada horrible. La maga, dentro. Inútil ruego. Compasión. Compasión. Ah. Los cristianos. Imploran compasión, y cuando ellos. ¿La tuvieron jamás? Mas tú, María, eres también querida del infierno, querida como yo. Tú, sí, mereces. Llegar a ver cumplidos tus deseos. Ánimo y me verás. Sale de repente con una antorcha en la mano, desgreñada. Y como de en medio de las llamas. Mujer. ¿Qué, tiemblas? Acostúmbrate ya. ¿Ves este incendio? En el ha de acabarse tu hermosura. Tus gustos, tu poder. Ese es el fuego. Que en el infierno ablasará tu alma. Toda una eternidad. ¿Qué? ¿Te amedrentas? Acostúmbrate ya. Justo, muy justo, es que corone tu trabajo un premio. Digno de tu maldad. ¿Cuándo gozará? ¿Placer el triste, si, después de muerto, no pudiera reír del poderoso. Y burlar de su angustia? La padilla. Esos tormentos. Te guarda el cielo a ti. Calla. No sabes. Que yo, si irritas mi furor, te puedo. Hacer arrepentir. ¿No me conoces? ¿Sabes tú quién yo soy? La maga. En ti yo veo. La manceba del rey. Desventurada. Tu furia es impotente. Mi recreo. Es verte así sufrir, verte así humilde. Ajar tu orgullo y tu esplendor soberbio. ¿Y qué puedes tú hacerme? Tu destino. Está en mi mano. En mi poder yo tengo. Tu vida, todo. Y el monarca mismo, que humilde pone ante tus pies su cetro. Y que te anima a amenazarme, solo, cuando tú fueras muerta, con lamentos. Te pudiera vengar. Tú no conoces. ¿Qué, arbitra yo de poderosos genios, trastornar puedo a mi placer el mundo, hacer dejar sus tumbas a los muertos, mover tormentas, a mi voz calmarlas, hacer estremecerse los infiernos. Y mostrar sus abismos. Miserable. Yo sí que ahora aniquilarte puedo. Solo de una mirada. Si no fuera. Que seres como tú son instrumentos. Siempre de mi furor, aquí, ahora mismo, se abrieran a tus pies bocas de fuego. Para asumir tu orgullo. La parilla, con temor. Ah. Yo te pido. Que me escuches no más. Ya que encubierto. No hay nada para ti, di. Mi destino. Será siempre feliz, o quizá adverso. Ha de tornarse pronto. El rey acaso. Olvidará mi amor. Veré yo el reino. Gobernado por Blanca. Aparece la luna por cima del monte y refleja el río. La maga. No, tú. Estrella. Radiante siempre brillará en el cielo, aunque ahora alumbre opaca y temerosa. Más te esforzoso exterminar primero. La esposa de tu rey. Blanca esforzoso. Que muera al punto. El inconstante pecho. De Pedro la amará, si tú retardas. La muerte de su esposa que, se oye una voz cantando acompañada de un arpa, acercándose por el río. Todo van sucediendo como dice la maga. La voz. Lloraba la hermosa Elvira. En su lóbrega prisión, donde tiranó su esposo. Por otro amor la olvidó. Ay, Elvira. 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 Sólo te llora, tu trovador. La maga. Silencio. No oyes, padilla, un armonioso canto. Y el son de un arpa resonar no lejos, y de un barco el rumor. La voz, más cerca. Todo sirve a recordarla. La libertad que perdió. Responden sólo a sus quejas. Los ecos de su prisión. Ay, Elvira. 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 Sólo te llora, tu trovador. La maga. En el castillo. La silenciosa reja han entreabierto. He allí Blanca y Leonor. Aquí a esta sombra. Ocultémonos, pues. Pasan la maga y la padilla a la derecha del teatro, cerca del castillo de Blanca, entre los árboles, sin abandonar el vio. La reina y Leonor, aparecen en una ventana del castillo. La voz, ya junto al vio. Todos olvidan la hermosa. Que un tiempo reina brilló, sólo la llora el que siempre. Sin esperanza la amó. Ay, Elvira. 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 Sólo te llora, tu trovador. Escena cuarto. Dichos, Blanca, Leonor. Blanca. Leonor, ¿promesas es cierto? ¿Será la voz de Enrique? Leonor. Sus. Ved cómo, al fin, cumplió. Llegó el momento. ¿En qué va a renacer nuestra esperanza? ¿En qué vais a ser libre? Yo he de veros, reina, otra vez feliz. Blanca. Ah. Tú deliras. Y te finges, Leonor, sabrosos sueños. Que están lejos de ser. Leonor. Dejad, señora, esas tristezas ya. Mostrad esfuerzo. Estad alegre como yo. El sonido. Cesó del canto y lo repite el eco. Ved, Enrique está allí. Escena quinta. Dicho si Enrique, que embozado en su capa, salta en tierra. La maga, a la padilla. ¿No le conoces? Ve allí el bastardo que se lanza al riesgo. Sin conocer el lazo. La padilla. Es este. ¿Enrique? La maga, ¿por qué tiemblas, mujer? Tu triunfo es cierto. Él viene a perecer. Enrique pasa al pie del castillo y reconoce a Blanca. Blanca. Enrique. Enrique. Blanca. Cuánto es sabroso al corazón tu acento. Cobra esperanza ya. Mañana el día. Es de tu libertad. Cien caballeros. Hoy por la cruz juraron de su espada. Salvarte o perecer. Mi hermano mesmo. Nos presta la ocasión. Ah. No lo dudes, mañana el cielo auxiliará su esfuerzo. Blanca y tú, ¿dónde estarás? Ah. Teme, Enrique, y no al peligro te despeñes ciego. ¿Por qué mañana, di? Enrique. Nunca, o mañana. Ninguno es el peligro. El triunfo es nuestro. Y va a abrirse tu cárcel. Mis amigos. La súplica que hiciste al rey supieron, y su intento también. Cuando tú salgas. Mañana de su corte y piense en ellos. Volverte a tu prisión, Castro animoso, espada en mano, romperá tus hierros, sorprendiendo tu guardia. Yo, entre tanto, cerca te aguardaré. Todo dispuesto. Allí estará para auxiliar tu fuga, y verte libre y en tu patrio suelo. La parilla muerta primero la verás. Siempre al paño. La maga. Ah. Libre. La habrás de libertar después de muerto. Suelta una carcajada. Blanca no has entendido hablar. Enrique. No temas, Blanca. Nadie puede escucharnos. Blanca. Ah. Yo. Tiemblo. ¿No has sentido una voz? Enrique. No, nada temas. Registra a un lado y a otro y vuelve. Era solo ilusión. Reina el silencio. El ruido melancólico del agua, o el rumor en los árboles del viento, te ha engañado tal vez. Mañana el día. Con nueva luz alumbrará sereno. Y calmará tu sobresalto, Blanca, nada exijo de ti. ¿Nada merezco? Ah. Tú jamás te acordarás de Enrique. Tus lágrimas, tu amor, tu pensamiento, solo posee el tirano que te oprime, no tendrás una lágrima, un recuerdo. Al menos para mí. Blanca. ¿Por qué mis penas? ¿Gozas en amargar? Ah. Tu tormento. Agaba, más que todo, mi desdicha. Yo le idolatro, Enrique, a mi despecho. Ten lástima de mí. Calma tu gente. Y reprime su ardor. Retarda al menos. Tu aventurada empresa. Sí, mañana. Tal vez el rey se doblará a los ruegos. De su esposa infeliz. Tal vez entonces. Dichosa y libre me veré, sin riesgo, sin que peligres tú. Enrique. Piensas en vano. Que han de ablandar tus lágrimas el pecho. De un monstruo de crueldad. Cuando el valido. Del corderillo mísero al hambriento. Lobo compadeció. Llegó ya el día. De alzar la frente. De blandir el hierro. De lanzarse a la lid. Mañana mismo. Es forzoso empezar. Blanca. Oh. Quiera el cielo tu vida proteger. Leonor. La ronda ahora. Hace mi padre del castillo, y siento. Sus pasos acercarse. Blanca. Adiós, Enrique, ten compasión de mí. Enrique. Blanca, a lo menos. Guárdame tu amistad. Piensa que Enrique. Es infeliz por adorarte, ciego. Blanca y Leonor cierran la ventana y se retiran. Escena sexto. Enrique se retira por la espalda del castillo, haciendo. De modo que cruce a colocarse detrás de la caverna. La maga y la parilla vuelven a donde estaban antes de. Ocultarse. La parilla blanca ya se alejó. La maga. Su muerte ahora. Es fuerza a apresurar. La parilla. ¿Y quién su brazo prestará a mi furor? La maga. Tienes el hierro, y el veneno a elegir. Si el rey acaso. No consiente que muera, yo te ofrezco. Asesino y puñal. Enrique aparece a poca distancia de ellas, y. Recatándose. Enrique, aparte. Aquí el encanto. De estas selvas está, la voz que a blanca. Ahora sobresalto. La parilla. Y el bastardo. Que intenta dar la libertad mañana, piensa que vencerá. La maga. Vencer. Sus pasos. Sin él saberlo a perecer le guían. Antes que nuevo sol tienda sus rayos. Habrá expirado. La postrera noche. Es esta de su vida. La parilla, con sarcasmo. Temerario. El mismo causará la justa muerte. De su adorada blanca. El insensato. De nuevo ya mi enemistad provoca. Triste de aquel que, en medio del océano. Desprecie su furor, viéndole en calma. Él se abrirá para tragarle a helado. Enrique, aparte. Nombran a blanca. Mis intentos saben. Los suyos yo descubriré. Atendamos. La maga, con alegría infernal. Esa orgullosa cólera me alegra. Me ensancha el alma. Reprobos cristianos. Corred a la matanza. En vuestra sangre. Hundid los brazos, reteñid los labios. Hartaos de matar. Nunca descanse. Vuestro horrible puñal. Exterminados. Oh. ¿Quién me diera contemplar muriendo? Vuestra maldita raza, vuestras manos. Rasgando vuestros pechos, vuestros hijos. El seno de sus madres destrozando. Y ve vuestras entrañas palpitantes. De hambrientos perros regalado pasto, y el hondo abismo del infierno abierto, sus gargantas de fuego, jadeando, los demonios abrir, entre humo y llamas, ciudades sepultar, reinos cristianos. Haciendo fuertemente del brazo a la padilla. Mujer que anhelas sangre, un hijo mío. Vuestra se calmará. Sangre en el cráneo. De blanca beberás. La padilla. Ah. Tus furores. Me estremecen. Gran Dios. La maga. Dios. Es en vano. Que le llames aquí, solo es un hombre. Pudiera el cielo responder tronando, si te escuchara Dios, mujer responde. ¿Quieres que muera Blanca? Ya ni un paso. Puedes retroceder. Un hondo abismo. Se abre detrás de ti, vano es el llanto, vano es rogar, arrepentirse inútil. Fuerza es seguir por el camino usado. ¿Quieres que muera Blanca? La padilla. Sí. Es forzoso, es forzoso que Blanca o yo muramos. Enrique, se presenta delante de ellas con la espada. Desnuda y armado. Nunca. Vosotras, infernales furias, sí que vais a morir. Tembla. Mi brazo. Blande la espada con que el cielo mismo. Va a castigar vuestro delito infando. La maga, sonriéndose. ¿Vienes tú a castigarnos? La padilla. Caballero. ¿Y os has cobarde levantar tu mano? ¿Contra mujeres débiles? Enrique. ¿Mujeres? Con rostro de mujeres, sanguinarios. Corazones de tigres son los vuestros. Corazones de llena, cuyo pasto. Es sangre de inocentes. La maga. Sí. Y el tuyo. Inocente es también, infame hermano. Del rey infame del cristiano pueblo. Ah, ya caíste en el tendido lazo. Cerca está de sonar tu última hora. La muerte ya con silencioso amago. Te estrecha en derredor, genios terribles. Espíritus del tártaro, alegraos. Vuestra víctima es esta. Aquí ella misma. Codiciosa su fin viene buscando. Ángeles de la muerte, y tú, hijo mío, ministros de mi furia, aquí mostraos. Enrique tus gritos no me espantan, miserable. Llama en tu auxilio los agentes vanos. De tu necio furor, llámalos, grita. No salvarán tu vida tus encantos. Se arroja a ella, y la maga de un salto, deshaciéndose. De él, se pone a la boca de la caverna. La maga impotente es tu cólera, demonios. ¿No piden sangre vuestros secos labios? Aquí está vuestra víctima. Hijo mío, ¿no tiembla tu cuchillo entre tus manos? ¿Qué? ¿No te dice el corazón que hay sangre? Ministros de mi furia. Aquí mostraos. Escena séptimo. Dicho sí a Benfarax, con serenidad estúpida. Enrique. Retrocede, como asombrado. A Benfarax, sobre las breñas. Ay, madre, ya que asesinará a alguno. La maga regocíjate, sí. A Benfarax. ¿Su mismo hermano, no le había de matar? Enrique. Hombre o demonio. Solo un ser como tú puede ser parto. De esta furia infernal. Baja, que el cielo. Redobla ya el esfuerzo de mi brazo, que se alza a castigarte. A Benfarax, mofándose brutalmente y bajando muy despacio. Ya hace tiempo que te persigo yo. ¿Te causo espanto? Nada termas de mí. Yo intento solo retorcer mi puñal, cuando a enclavarlo. Llegue en tu corazón. Enrique. Vil asesino. Vosotros, si matáis, matáis temblando, no frente a frente. Un solo caballero. Mil como tú desprecia. Tú, malvado, vas a morir. Yo libraré a la tierra. De tu madre y de ti, monstruo inhumano. Se va hacia él y la padilla se interpone. La padilla, a la maga. Detén tu hijo. La maga, a la padilla. ¿Y qué? ¿No es tu enemigo? La padilla es mi enemigo, sí. Pero es hermano. También del rey, y su valor merece. Otra espada más digna, otro contrario. Detén, maga, tu hijo. A Benfarax. Yo ya es. Fuerza. Que beba sangre. Para ti he aguzado. Esta noche el puñal. Enrique. Muere, asesino. Arrojándose a él y luchando los dos. El rey y García, embozados, salen por el lado del castillo. El rey, aparte a García. Las voces son en la caverna. En alto. Una espada relumbra. Apresuremos. Nuestros pasos allí. Pronto, corramos. La maga, animando a su hijo. Lánzate a él, devórale, hijo mío. La padilla, aparte. Dos hombres llegan con veloces pasos. Triste de mí si me conocen. Cielos. Verme reunida a seres tan malvados. Ocultase entre los árboles. García, al rey. Son Enrique y Farax. El rey, en voz alta a los que pelean. Tened, cobardes. Suspenden el combate y miran al rey. Enrique y quien cobarde me apellida. ¿Acaso? ¿Otro asesino vil? Eh. Caballeros, quienquiera que seáis, podéis marcharos. El rey yo acometerte y arrancarte el alma. Y darte así de tu traición el pago. Enrique traición. Traición. Y bien, acometedme. Juntos todos, venid. Solo os aguardo. A Benfrag sobre ti nos verás. El rey, deteniéndole bruscamente. Tente, asesino. Yo juro a Dios que el que adelante un paso, cae tendido a mis pies. La maga. Ven, hijo mío. Ellos se matarán. El rey, siempre sin descubrirse. Traidor villano. Yo vengo a hundir mi espada en tus entrañas. ¿Tú me buscabas? Ya me has encontrado. Yo salgo a recibirte. Enrique. No imagines. Que el duelo yo retarde. Mas si acaso. Igual a tu linaje, a tu osadía, sepa tu nombre el que aborreces tanto, el que tu reto acepta. El rey. Miserable. No pregunto yo nunca a mi contrario. Su nombre en la batalla. Empero, sabe. Que no me nombran, como a ti, el bastardo, ni me llaman traidor. Que espada en mano. Decido siempre diferencias mías, y nunca con traición. Enrique. Traición. ¿Y cuando la he cometido yo? Solo es nombre. Tiera a mis hechos el indigno esclavo. Que el lodo inmundo encenagado vive, gozoso en su baldón. Vil cortesano, si el rey mi hermano a batallarte envía. Contra el que osaste apellidar bastardo, tiembla no sea que mi espada venga. En ti mi injuria, y que escarmiente al bajo. Cobarde adurador, que a ser se ofrece. Ministro vil del mísero tirano, a cuya vista tiembla. El rey. ¿Y qué, tú solo? ¿No le habías de temblar? Más humillado. Hazte verte a sus pies que los que, altivo, osas ahora apellidar esclavos. Defiéndete. Quítase el embozo y se presenta armado. Enrique, retrocediendo. Es el rey. La padilla sale de donde estaba. La padilla. El rey. Oh, cielos. ¿Piensas, Enrique, asesinar tu hermano? El rey huye de aquí, mujer. Mírame, Enrique. ¿Me conoces? Defiéndete. La padilla. Insensato. Si así tu vida en despreciarte empeñas, he aquí mi corazón. Tu acero insano. Clava bárbaro en él. Enrique, envainando la espada, con extrañeza. ¿Tú me buscabas? ¿El rey no te mostró mi cólera tu hermano? Yo te buscaba, sí. Yo te aborrezco. Vengo para satisfacer nuestros agravios. Sé tus ofertas, tu traición, tu infamia. Todo, Enrique, lo sé. Piensas en vano. Tus tramas ocultar. Fuerza es ahora. La máscara arrojar, lanzarte al campo, exponerte a morir. Pérfido. Sabes. Que estoy al fin de tus maldades harto. Enrique tú me llamas traidor. Ese es el nombre. Con que siempre los despotas tacharon. Al que brioso, independiente y libre, osa arrostrar sus bárbaros mandatos. ¿Con qué derecho a tu capricho piensas? ¿Los hombres todos sujetar esclavos? El rey mi esfuerzo y mi valor me dan seguro, y en mi propio derecho me afianzo, y al vil traidor que mi enemigo sea. Para hacerle morir basta mi brazo. Enrique, con despecho. Eres mi hermano al fin. El rey. Bajo cobarde. Me das ahora el nombre de tu hermano. ¿Por dar disculpa de tu miedo indigno? No era tu hermano yo cuando has osado. Alzarte contra mí, juntarse cuaces, salvar a Blanca, arrebatarme el mando. Y aún la vida. Pérfido. Ahora. Yéreme si te atreves, yo te aguardo, diversa sangre por tus venas corre. Que la que hierve en mí. ¿Quién? ¿Tú, mi hermano? Vergüenza eterna para mí sería. Dar tan honroso título a un bastardo. Enrique Cuyen nos ha dado el ser. Fue un mismo padre, que hizo un hombre de mí. De ti, un tirano. El rey la que te dio a ti a luz fue una ramera. Y de ella hubiste lo cobarde y bajo. De tu alma ruin. Enrique. ¿Y quién más causa? ¿Ha dado la venganza? Mis agravios, tus injusticias, tu altivez, tu furia, harto disculpa en mi traición si acaso. Llamarse así mis hechos merecieran. El rey si te resienten mis ofensas tanto, yo ante ti mismo las mantengo todas, para unir el baldón a los agravios. Satisfácete ya, la espada sea. Único juez y mediador de entrambos. La parilla, al rey. Y siempre tú te arrojarás al riesgo. ¿De morir o matar? Nada mi llanto. ¿Puede alcanzar de ti? El rey. ¿Qué? ¿Tú proteges también a mi enemigo? Enrique. Yo retado. Yo al duelo respondí siempre. Mi espada. Pronta y mi brazo está para aceptarlo. Testigo Dios y el universo entero. Que si mi mano contra ti levanto, es pesaroso y a despecho mío, es porque tú me fuerzas. Pone mano al puño de su espada. El rey. ¿Cuánto hago? Y quise hasta aquí hacer está bien hecho. Por haberlo hecho yo, que nunca he dado. De mis gustos razón. Si, yo insulto, yo te esfuerzo a lidiar, yo, porque ansío. Verte a mis pies y sin razón alguna, solo por ser mi voluntad lo hago. Enrique, con pesadumbre. Y abré yo al fin de desnudar la espada. Contra un hermano, yo. El rey. Tú, al fin, bastardo. Y cobarde a la vez, la luz del día. Te haya lejos de aquí. Lleva tus pasos. Donde tu nombre yo jamás escuche, y olvide así tu nacimiento haciago. Y que existes también. Yo te desprecio, te juzgo indigno de probar mi brazo, y te ordeno partir. Ah. Si mañana. Tus intentos seguir piensas acaso, y aún te ocultas aquí, por cielo y tierra. Juro hacerte morir en un cadalso. Para infamia mayor. Huye, y si osas. Con los tuyos volver, llámame al campo. Le vuelve la espalda. Enrique le mira con desdén y se retira despacio a emboscarse por la derecha. García y así dejáis vuestro enemigo libre, para que junte su ominoso bando. Y vuelva contra vos. La maga, aparte a su hijo. Síguele, y muera. A Benfarax, aparte a la maga. Yo te lo juro. Morirá a mis manos. Vase por donde se fue Enrique. El rey cobarde ahora mostró a mis ojos. Yo le desprecio ya. Lleno de espanto. Temblará siempre al recordar mi nombre. Y nunca más desaparecerá en el campo. A arrostrar mi furor. Darle la vida. Es aún mayor castigo que matarlo. Va a retirarse, y la maga se presenta delante de él. Como inspirada de repente. La maga el denso ve lo que el destino cubre. Miro rasgarse ya. Rey de cristianos, oye mi voz, y a mi tremendo acento. Ronco responda el tártaro tonando. Próximo está tu fin. Ya tu enemigo. Con alta pompa y esplendente fausto. Va muy pronto a brillar. Óyeme y tiembla. La vida, sí, te arrancará tu hermano. El rey titubea un momento como sorprendido. La mira. Después con desprecio, y hace a demanda irse, y cae el telón. Acto cuarto. Un salón con dos tronos, varios caballeros armados. Escena primero. Primer caballero mano y guante te doy. Segundo caballero. Yo lo recibo. Y a fe de noble por mi honor te ofrezco. Salvar a Blanca o perecer. Hernando. Y Castro. Segundo caballero aguarda solo la señal. Hernando. Silencio. Aquí se acerca el suspicaz García. La cólera oculta. Sus pasos siento. Escena segundo. Dichos y García. García de guerra armados, y en la corte ahora. Brillante es el arnés. Cuanto es más bello. Vestido un noble de lucientes armas. Que no de sedas y perfumes lleno. ¿Y qué intento traéis? Primer caballero. Contra Granada. El rey se apresta a desnudar su acero, y contra el moro. Cual vasallos fieles, venimos a ofrecerle nuestro esfuerzo. García y el rey lo aceptará. Firme está el trono. Que se apoya en tan sólidos cimientos. Vuestra noble lealtad, vuestra bravura. Harán el cetro de Castilla eterno. Segundo caballero, mirando fijamente a García. Más brilla el noble en la sangrienta lucha, defendiendo su patria y sus derechos, que el cortesano vil que torpe emplea. En intrigar y en adular su tiempo. García, como enajenado de gozo. Cual me palpita el corazón brioso, al contemplar vuestro valor. Segundo caballero, aparte. El miedo. Es quien le hace latir. Hernando. El rey se acerca. Aparte a los otros caballeros. Vamos lejos de aquí. Primer caballero, irónicamente a García. Pronto volvemos. García y, oh, nobles, con Dios. Segundo caballero, con el mismo tono irónico. Adiós, García. Vanse. García, solo pronto, bien pronto nos veremos, necios. El volcán va a atronar. Yo haré que estalle. Y allá o sepulte en su profundo seno. Escena tercero. La padilla, el rey, García y acompañamiento. La padilla, muy agitada, aparte, a su hermano. Y viene hermosa, di. García. Sí, pero pronto. Allá en la tumba dejará de serlo. La padilla y los que intentan libertarla. García. Apenas. Alcen la voz serán presos o muertos. El rey sube al trono y hace subir a la padilla en él. Otro. El rey aquí, padilla, el esplendente trono. Donde a la par de mí te doy asiento. Hoy a tus pies tributará homenaje. Rendido todo el castellano imperio. Y hoy prosternada mirará tu brillo. La que perdió por crímenes el cetro, y aún trama en su prisión. Perezca blanca. Guardias. Hacedla entrar. Escena cuarto. Dichos y blanca, trémula y temerosa, la padilla, muy agitada, un momento de silencio. El rey. Todos atentos. A escucharos están, hablad, si el crimen, o blanca de borbón. No os turba el pecho. Blanca alza la vista, la fija en el trono en que está. La padilla y vuelve a bajarla. Blanca que he de decirte yo. El rey. Basta de llanto. Si con fingidas lágrimas tu intento es ablandar mi corazón, te engañas. Yo sé que, a tu placer, cambias de aspecto. Sé que sabes mentir. Blanca. Y yo te adoro. Y yo del pecho disipar no puedo. Tan funesta pasión. El rey. Blanca, es inútil. Que me finjas amor. Yo lo desdeño. Blanca fingirte amor. ¿Por qué? ¿Por qué fingirlo? ¿Cuándo por ti y a mi pesar lo siento? ¿Por qué hablarte de amor, cuando a tu lado, brillante en gloria a mi enemiga veo? ¿Qué he de decirte yo? Yo, aquí traiga. Como cautiva mísera entre hierros, para adornar con mi humildad su triunfo. Y escarnio ser de su esplendor soberbio. El rey a ti mi justa indignación castiga. Mi amor a tu rival concede el cetro. Blanca tú eres rey de la tierra. Tú, orgulloso, das a tu voluntad castigo y premio. Y tú, padilla, a tu placer te entregas. Al verme ahora ante tus pies gimiendo. Mas hay un dios, que a los monarcas juzga. Onnipotente rey, señor del trueno, preside en su alto asiento a la justicia, y venga siempre al inocente opreso. Él me protegerá. Mas no, dios mío. Si vibras, hay. Tu rayo justiciero, víbralo contra mí. Perezca el justo, si así se salva el delincuente reo. El rey hipócrita infernal. Y tú inocente. ¿Osas llamarte, ante el monarca mesmo, cuyo poder arrebatar pretendes? Tú, que presumes elevar al reino. Tu amante Enrique, y en viciosa liga. La alta cerviz del castellano pueblo. Doblar su el yugo del francés indigno. Huye de aquí, mujer, yo te detesto. Blanca triste de mí, que en mi ilusión creía. Que al fin triunfaran de tu altivo pecho. La inocencia y verdad. Ah. La esperanza. Era el único bien que en tanto duelo. Yo conservaba aún. Era la rosa. Que derramaba aroma en el desierto. Voló cual humo la esperanza mía. Tú, que me robas mi postrer consuelo, no me maltrates más, dame la muerte. Yo no veré mi desventura al menos, y ella será feliz. Dame la muerte. Mirando a la padilla. El rey en vano son, oh, blanca. Tus lamentos. Si aquí viniste a demandar justicia, enjuga el llanto y abandona el miedo. Habla y no tardes más. Blanca. Ah. Yo venía. A implorar tu bondad, testigo el cielo. De que siempre te amé. Más, ah. ¿Qué digo? Miserable de mí. Brillante veo. La cólera en tus ojos. No, la muerte, la muerte sola a demandarte vengo. Si te irritan mis lágrimas, no tardes. Ellas brotan de aquí. Yéreme el pecho. El rey, con ironía. Tal vez a Enrique ablandará tu llanto, y acaso por tu amor perderá el miedo. Blanca al mundo todo enternecer pudiera. Viéndome así infeliz sin merecerlo. ¿Qué te hice yo nunca? Por ventura, no es mi crimen amarte. El rey. El fingimiento. Pudo nunca ser más, blanca, tu amante. No alcanza tu valor. Con torpe miedo, te ha abandonado ya. Basta, y no finjas. Tu astucia en vano ayudará su esfuerzo. Ya Enrique te olvidó. Blanca. Tú te deleitas. En verme padecer, verdugo fiero. Si está tu gozo en amargar mi muerte, ceba en mí tu furor, rásgame el pecho. Y muéstrate cruel. Mas nunca dudes. De que siempre te amé. Ah. No hay tormento, no hay injuria mayor. Toda mi alma, todo mi corazón arde a despecho. De mi propia razón. Ah. Yo te adoro, la muerte solo a demandarte vengo. La parilla es insufrible ya. Blanca. Mujer, oh. Nunca. A verte llegues como yo me veo, sin encontrar piedad. Nunca mi nombre. Te traiga un día tan fatal recuerdo. La parilla y osas tú maldecirme. Blanca. ¿Maldecirte? Muéstrame cómo, y te maldigo luego. Yo lo oso todo, sí. Yo ansío la muerte, la busco y llamo, por la muerte anhelo. Ella es mi único bien, ella es el árbol. A cuya sombra reposar me quiero. Débil mujer cual soy, ah. Me alimenta. La desesperación. Ya nada temo, yo no sé maldecir, mas si me enseñas, también maldeciré. Al rey. Mas tú que el fuego. Arder hiciste que me abraza el alma, se va acercando al trono en actitud suplicante. Apiádate de mí. Yo te deseo. Siempre felicidad. Ah. Sí, perdona, perdóname, infeliz. Sí, yo detesto, si ofendo a esta mujer. Ah, tú la adoras. Benigno quiera perdonarla el cielo, cual la perdono yo. Se abraza a sus rodillas. Dame la muerte. Y a Dios por ti le rogaré muriendo. El rey déjame ya, mujer. Guardias. Llevarla. Blanca no me arrojes de ti. Aquí primero. Yo moriré que separarme. ¿Yere? Sé piadoso una vez. El rey echa mano al puñal. Ella le mira con alegría y dice. Yéreme luego. El rey deja caer el puñal de la mano. El rey arrancadla de aquí, guardias. Los guardias la separan, y cae desmayada. Blanca. Dios mío. La levantan del suelo y García sale con ellos, dándoles prisa por señas. Escena quinta. Dichos, menos Blanca y García. El rey, muy disgustado. No sé qué pena a mi despecho siento. Si ella fuera inocente, ella inocente. ¿Jamás sentí tan agitado el pecho? Es imposible, no. La padilla. Te comparecen. Su llanto y su veldad. ¿Serás tan ciego que acaso dudes que su llanto es falso? El rey es falso, sí, padilla, levantándose. Más que estruendo. De voces altas y crujir de espadas. Y sediciosos gritos aquí siento. Dentro, ruido de voces y de cuchilladas. Una voz, dentro. Alarma. Una traición. Otras voces. Muera el tirano. El rey, saltando del trono. Es Enrique tal vez. Alarma. A ellos. El ruido de armas se acerca. Dentro muera el tirano y que la reina viva. El rey, dadme mis armas y mi espada presto. Dadme luego mis armas. Un escudero le trae el casco y la espada. El rey arroja. El manto, se cala el yelmo y desnuda la espada, tirando. La vaina, para no tardar en cedírsela. A encontrarlos. Va a salir y entra Castro, herido, luchando con los guardias. Castro tirano, ¿dónde estás? Un guardia. Rinde tu acero. Castro cuando atraviese el corazón del tigre, allí lo rendiré. Sal ya, perverso. Castro, Castro te llama. El rey, presentándose delante de él. Tú, villano. Castro, se arroja a matarle con tal precipitación que, falla el golpe. Muere, monstruo feroz. El rey, clavándole una estocada. Vano es tu intento. Tírale otro golpe. Muere tú, miserable. Así perezcan. Mis enemigos todos a mi acero. Y hollados como tú. Cae Castro y el rey le pone el pie encima. Castro, moribundo. Venganza, amigos. La fortuna es del déspota, yo muero. Muere. El rey ve a acompañar tus viles partidarios. Ahí tenéis vuestro jefe. Yo os lo vuelvo. Cogiendo el cuerpo y asomándose a una ventana. Se oyen. Mueras y voces en la calle. Escena sexto. Dichos y García, que entra precipitadamente. El rey salgamos a encontrarlos. García. Fugitivo. Corre a salvarse, amedrentado el pueblo. Que a Hernán Castro siguió. Los otros nobles. Exhalaron, luchando, sus alientos. Sin querer someterse. El rey, encendido en cólera. Y bien. Perezcan. La parilla y Blanca. Blanca se salvó. Pudieron. Libertarla tal vez. García, con su acostumbrada frialdad. Blanca, en su cárcel, lamenta ahora sus amigos muertos. Ella los vio luchar, y en vano, en vano, tendió los brazos, su favor pidiendo. Los vio también morir. El rey. Mujer malvada. La parilla ella es, señor, la que alborota el pueblo. García su nombre al menos los disturbios mueve, y aparente razón da a los intentos. Del astuto traidor. El rey, como reflexivo. Si ella es culpable, García ella es culpable del tumulto mismo, que acaba de estallar. Blanca y Enrique. Hoy tramaron romper. Hoy presumieron. Con engaños y lágrimas moverte, para clavarte su puñal sin riesgo. La noche, sí, que perdonaste a Enrique. Castro y los suyos contra ti se unieron, por consejo del pérfido y de Blanca. He aquí, señor, de tu bondad el premio. El rey, como fastidiado y distraído el resto de la escena, pregunta con indiferencia. ¿Y Enrique? García, se salvó. El rey, cobarde, al cabo. García no fue la causa de su fuga el miedo. La parilla, con ironía. Fue por volver a su adorada Blanca, y consolarla, y suplicar de nuevo, tu clemencia y perdón. Fue porque saben, que siempre tu furor calman sus ruegos. García aún ellos guardan la esperanza ahora. De volver a la lid. Oculto hierro. Tal vez con risa la traición prepara, o la dorada copa del veneno. Acechándote ya. La parilla. Lo has visto hoy mismo. Tu vida solo libertó tu esfuerzo. García solo su muerte libertar pudiera. De la guerra civil que amaga al reino, y volvemos la paz. Solo su muerte. Puede calmar la tempestad que siento. Prudencia en tanto. Publicarla ahora. También pudiera apresurar el riesgo. Que yo intento alejar. El rey. No más, García. La parilla dejas a Blanca así. El rey. Yo te la entrego. Pase. García hoy mismo morirá. La parilla. Vuelve al castillo. Manda que muera. Ve. García. Calma y secreto. Escena séptimo. Prisión de Blanca. Blanca y Leonor. Blanca, como enajenada. La parilla y el rey. Y ella en el trono. Era un sueño, Leonor, todo era un sueño. Dime que no es verdad, ah. Yo la he visto. Y el rey, feroz, sin escuchar mis ruegos. Me ha arrojado de sí. Voces, espadas. Era un sueño, Leonor. Dímelo al menos. Leonor sosiega, oh reina. Tu dolor. Blanca. Yo reina. Para siempre, Leonor, dejé de serlo. Brillante, altiva, en mi dolor triunfando, me vio bañada en lágrimas. Yo solo. Pedí la muerte, por consuelo mío, y él me nedó la muerte con desprecio. Leonor cálmate, por piedad. Ah. La esperanza. No así abandone tu afligido pecho. Blanca no me abandona, no. La muerte al cabo. Es también esperanza. Tú en mi acervo. Pesar no puedes consolarme. Todos. Me abandonaron ya. Ya no hay remedio. Deja que yo desesperada muera. Y se arte en él mi corazón sediento. No me consueles más. Pedro la adora, la eleva al trono que ocupé yo un tiempo. Bebe el placer en sus impuros labios, y de mi pena y de mi amor riendo, de sí me arroja y mi dolor burlando, calma mi sed con copas de veneno. Se arroja al suelo. He aquí, Leonor, el trono de una reina, que ajada, opresa por su esposo mismo, solo en la paz de la callada tumba. Puede esperar a su dolor remedio. Leonor alguien se acerca. Sosegaos. Blanca. Huyamos. Los tigres a gozar vienen hambrientos. En su presa infeliz. Leonor, huyamos. Tinta sus manos en la sangre veo. De sus hermanos mismos. Huye precipitadamente, llevándose a Leonor por la puerta de la derecha. Escena octavo. García, el alcaide. García. Sí, don Tello. Hoy intentaba libertarla Enrique. Hoy el bando rebelde, osado y fiero, violó el palacio del monarca Augusto, y alguno hubo que hasta el trono mesmo. Osándose lanzar, midió su espada. Con la espada del rey, y cuerpo a cuerpo. ¿Dontello con la espada del rey? Decí, García, y como aún el merecido premio. ¿No han recibido ya crímenes tantos? García el rey los perdonó. La paz del reino, solo exige una víctima. Los otros, son de sus artes instrumentos ciegos. Blanca. Don Tello. ¿La reina? García. Sí, Blanca es culpable. Obedeced del rey el mandamiento. ¿Dontello la condena a morir? García. Y ejecutada. Ha de ser aquí mismo y en secreto. El rey lo manda. Don Tello. Obedecer es fuerza. García esta noche a las doce, con silencio. En un sitio apartado en el castillo, debe morir, porque lo ignora el pueblo. A Benfarax, el hijo de la maga, vendrá a cumplir el mandamiento regio. ¿Dontello a las doce, decís? García. Sí. A medianoche. Disponerla a morir. Adiós, Don Tello. Base. Escena noveno. Don Tello, solo es mandado del rey. Fuerza es que muera. Yo cumplo mi deber cuando obedezco. Acto quinto. La misma decoración del tercer acto. Una tempestad. Es de noche. Escena primero. La maga, con una antorcha en la mano, canta estos versos. Su hijo, sentado sobre una roca. La maga. Oh. Salve, oscuro genio. Del hórrido huracán. Ceñudo tú te sientas. Allá en la tempestad. Tu augusto trono verlan. La noche y el horror. Tu voz en silbo y trueno. Retumba en derredor. Las ignias a las tiendes. Por cima a la quilón, y en torno al aire tiñe. Relámpago feroz. Salud, salud mil veces, espíritu infernal. Desciende a mí en las alas. Del hórrido huracán. Hoy festeja el averno. Hoy, hijo mío, la luz del rayo su festín alumbra, y en la noche los lívidos espectros. Al trueno aterrador sus gritos juntan. Noche de muerte. Regocija el pecho, hijo de Satanás. Sí, ya vislumbra. A la luz del relámpago tu daga, teñida en sangre la aguzada punta. Noche de muerte es. Vuela, hijo mío. Con sangre ya mi paladar endulza. A Benfarax dame, oh madre. El puñal. Llegó la hora. La maga pronto ya va a sonar. La noche oscura. Sirve a encubrir tus silenciosos pasos. El genio del averno te conduzca, yo te doy mi puñal. Marcha al castillo. A Benfarax yo juro allí satisfacer tu furia. Base de modo que se ve abrir la puerta del castillo, y... Entra en él. La maga, vuelve a cantar. En medio a la tormenta. Su hora sonará. La muerte acechadora. Su presa aguarda ya. Genios del tártaro, venid a mí, venid mi júbilo. A repartir. Se arroja en la caverna. Escena segundo. Cambia la decoración. Prisión de Blanca, una capilla. Gótica del castillo, un crucifijo en el fondo del... Teatro. Una lámpara moribunda alumbra la escena. La... Tormenta se oye a lo lejos. Blanca, Leonor. Blanca ¿por qué, Leonor, tu corazón se oprime? La muerte al fin consolará mi angustia, y volará mi alma a la morada. Donde reina la paz. Tu llanto enjuga, y ahora, en vez de lamentar mi suerte, alégrate conmigo en mi ventura. Leonor ¿por qué yo el nombre de tu dulce amiga, de tu boca escuché? Ojalá nunca, te hubiese visto yo. Yo no llorara, al ver abierta ante tus pies la tumba. Blanca dulce Leonor. Gran Dios. Calma tu llanto. ¿No ves mi dicha tú? Gloria más pura. En trono eterno el Dios de la inocencia. Guarda, Leonor, para las almas justas. ¿Qué vale el trono de la tierra toda? ¿Cercado de esplendor? Su faz se nubla. Y el pueblo aquel que detemió algún día, perdido el brillo, su grandeza burla. No así aquel trono que esplendente siempre. Brilla en la eternidad. Paz y dulzura, inocencia y virtud, siempre le ensalzan. Allí la libertad, la gloria augusta, su eterno manantial vierten, regando. Fértiles campos de eternal verdura. Allí se cifra mi esperanza ahora. ¿Por qué temer la calma de las tumbas, si el alma la quietud haya en su seno, que en la tierra infeliz en vano busca? Sosiegate, Leonor. Yo estoy tranquila. ¿Leonor y vos tan joven moriréis? Y nunca. ¿Os volveré yo a ver? Ah. No es posible. Yo nunca os dejaré, pasos. No hay duda, los asesinos son. Se abraza a Blanca. Blanca. Allá en el cielo. Me aguarda la virtud. Sus manos puras. Allí nos unirán. Leonor, la muerte. Siento solo por ti. ¿Lloras? ¿Te angustias? Tú no me olvidarás. Escena tercero. Dichos, el alcaide con una luz, y un ermitaño. Tontello. Solo un momento. Te queda ya para decir tus culpas, Blanca. Ojalá te las perdone el cielo. Dejémosla, Leonor. Esta hora es suya. Leonor, abrazándose más a ella. Jamás la dejaré. Blanca. Tu llanto quema. No llores más, Leonor, mi alma se turba. Viéndote padecer. Tu amargo lloro. Me inspira compasión. Leonor, escucha. Un tiempo fue cuando, en mi cárcel misma, plácidos sueños de falaz ventura. Regalaban tal vez mi pensamiento, y ciertos yo los figuraba, ilusa. Pensé que clara la inocencia mía, se aplacara tal vez la alma sañuda. Del que tanto adoré. Pensé, insensata, ocupar el asiento que ahora ocupa. La que perdone Dios. Feliz pensaba. Premiar entonces en mejor fortuna. Tu constante amistad. Solo una prenda. Se quita un anillo del dedo. Joya de mi niñez, tómala. Es tuya. Guárdala tú como único recuerdo. Que te puedo dejar de mi ternura. Dulce Leonor, adiós. Vuelve a abrazarme. Otra vez y otra vez. Basta. Tu angustia. Me despedaza el corazón. Recibe. Tú mis últimas lágrimas. Leonor. Oh. Nunca. Me arrancarán de aquí. Blanca, con dulzura. Déjame, basta. Ten lástima de mí. Tontello. Raudo apresura. El tiempo su carrera. Tú, hija mía, déjala de una vez. Sobre ella luzca. La clemencia de Dios. Blanca, un momento. Alza tu mente al que las almas juzga. Vamos, Leonor. Blanca. Adiós. Ah. Para. Siempre. Tontello coge del brazo a Leonor. Escena cuarto. El ermitaño y Blanca. Aquel mira por todos lados, como. Temeroso de que le oigan. Blanca, te rodillas delante del crucifijo. Blanca omnipotente Dios. Piadoso escucha. Mi humilde voz en mi postrero día, y el cáliz del dolor benigno endulza. Dame resignación, fuerza bastante. Para apurar la copa de amargura, perdonar, como tú, a mi enemigo, y despreciar la vanidad inmunda, que me atormenta el corazón. Al ermitaño. Oh. Padre, en nombre del Señor, oye mis culpas. La eternidad, el ermitaño. La libertad, la vida. Aún puedo darte yo, Blanca. ¿Lo dudas? Mírame, Enrique soy. Vengo a salvarte. Se quita la capucha que le cubría el rostro, y debajo. Del hábito se descubren las armas. Blanca cielos, Enrique. Enrique. Enrique te asegura, si obedeces su voz, salvarte ahora. Del borde mismo de la abierta tumba. El santo traje que mis armas cubre. Para entrar hasta aquí sirvió a mi astucia. Yo aquí me quedaré. Vístelo, Blanca, y este disfraz protegerá tu fuga. Blanca y tú quedarte aquí. Jamás, Enrique. Yo vivo ya sin esperanza alguna. Y la muerte es un bien. Yo aquí dejarte. A morir a mi vez. Ah. Tú me injurias. Enrique mi vida aquí defenderá mi espada. No te cuides de mí. Ya a darte ayuda. Cien caballeros en el campo aguardan, que allá en tu patria te pondrán segura. Decídete una vez. Allí te esperan. Tus amigos, tu patria y la fortuna. Blanca déjame, tentador. Yo amo la vida, y la amo a mi pesar. Mas si mi fuga solo puede lograrse con tu muerte, morir prefiero, a la mayor ventura, déjame ahora perecer tranquila, o un medio noble de salvarme busca. Enrique Blanca, no hay otro. Blanca. Sí. Queda la muerte. Enrique mujer angelical. Alma más pura, que la lumbre del sol. Oh. Yo te juro. Morir lidiando en obstinada lucha. O arrancarte de aquí. Voy ahora mismo. El castillo a saltar. En paz segura. Todos duermen. Los pocos que vigilan. Es fácil sorprender. La suerte injusta. No salvará mi vida en la batalla, o si la salva, salvaré la tuya. Pase. Escena quinta. Blanca, sola que incertidumbre. Oh, Dios. Cada momento. La muerte y libertad me ofrecen juntas. Hágase, oh Dios. Tu voluntad. Da el reloj las doce. Las doce. Alguien siento venir. Pasos se escuchan. Perdóname, gran Dios. Se arrodilla delante del crucifijo. En este momento se abre la puerta y entra a Benfarax, de modo que antes de entrar se haya visto su sombra. Escena sexto. Blanca, a Benfarax. Blanca, se levanta precipitadamente, como amedrentada. Cielos. ¿Qué veo? Espíritu infernal. Ah, de su furia. Líbrame tú, señor. A Benfarax, lanza una mirada estúpida, mirándola con ojos. De complacencia. En vano llamas. Tu Dios en tu favor. Mi voz le insulta. Y maldice su nombre y le blasfema. ¿Ves esta daga? Blanca. Oh Dios. A Benfarax, con sangre fría. Tu fin te anuncia. Blanca, precipitadamente. Piedad. Piedad. Qué horror. Ah. ¿Comparece? Un momento, no más, si acaso oculta. Tu pecho un corazón, ah. Si en tu infancia. Una mujer te amamantó. A Benfarax. Una bruja. Y un hijo de Luzbel fueron mis padres. Se oye ruido de espadas y voces de combatientes, que va. Progresivamente acercándose. A Benfarax continúa, sin. Interrupción. Mi destino es matar. Ven y concluya. Tu vida de una vez. Blanca, retirándose siempre al fondo del teatro, se abraza. Con el crucifijo, a Benfarax la persigue, más. Cerca, los gritos y las espadas, dentro, la voz de. Enrique. Nuestro es el triunfo. Blanca por piedad. Por piedad. A Benfarax la agarra de los cabellos y la arranca del crucifijo. A Benfarax. ¿Piedad? Ninguna. La levanta de los cabellos la cabeza para mirarla, la. Clava el puñal al decir. Gózate, oh madre. Aquí. Blanca. Valerme, cielos. Cae muerta. Escena séptimo. En este momento se abren las puertas violentamente de la capilla. Y entra Enrique, con la espada desnuda. Varios. Caballeros, con hachas encendidas y espadas, y Leonor. Enrique libertad, libertad, blanca. A Benfarax se presenta delante de él. A Benfarax. ¿La buscas? Mírala donde está. Síguela y muere. Le tira una puñalada, que resisten las armas. Enrique, clavándole una estocada. Asesino. A Benfarax. Oh, furor. Cae muerto. Leonor se arrodilla delante de Blanca, contemplándola. Leonor. Muerta. Ya nunca. La volveré yo a ver. Leonor te llama. Es en vano. Infeliz, tú no la escuchas. Se abraza a ella. Enrique qué horror. Tan pura, tan hermosa y joven. Y perderse en su flor, ah. Dios confunda sus enemigos todos y maldiga al que manchado esté de sangre suya. Se adelanta y pone la mano sobre el crucifijo. Yo lo juro ante Dios. Mi espada juro que hasta vengarla brillará desnuda. Fin. Gracias. 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 Gracias por ver el video.